asesinan a tiros al chofer y seguridad de yanaline rodríguez que dice el pld sobre todo esto tendrá algo que ver con la visita que éste le habría hecho al ex procurador en prisión hace pocos días además en exclusiva te tenemos la declaración del único sobreviviente de dicho hecho quédese con nosotros agradecemos a las más de 68 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros vídeos esta es la hora para que lo hagas sólo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo muchísimas gracias hola qué tal amigos el mayor del ejército dominicano jose antonio santana de la cruz quien se desempeñó como chofer y seguridad personal del ex procurador general de la república yanaline rodríguez desde el año 2009 quien se encuentra en prisión por el caso operación medusa murió a tiros la madrugada de este domingo en un presunto intento de asalto en la comunidad de aras nacionales donde también falleció un locutor y otra persona resultó herida según informaciones preliminares santana de la cruz se encontraba junto al locutor manny méndez cuando regresaba a su casa en la madrugada de este domingo y fueron interceptados por dos personas para despojarlos de sus documentos además de otras pertenencias manny méndez era un reconocido locutor de tamayo que trabajó en varias emisoras de la capital y luego del asesinato del mayor del ejército de la república dominicana el consejo de defensa del ex procurador sostuvo este domingo que resulta extremadamente sospechoso que la muerte se produjera sólo días después de que visitara a rodríguez en la cárcel de najayo así lo constaron a través de una misiva difundida vía la cuenta de twitter del ex procurador en la que además lamentaron el fallecimiento de santana ultimado a tiros la madrugada de este domingo cuando se dirigía a su hogar y de acuerdo al consejo de defensa la muerte del mayor resulta extraña más aún cuando personas supuestamente identificadas como miembros de la policía nacional penetrarán en la vivienda del ociso sustrayendo sin autorización algunos de los dispositivos de grabación de las cámaras de seguridad asimismo manifestaron que han reclamado en innumerable ocasiones la necesidad imperiosa e impostergable de proteger y garantizar la vida y seguridad tanto del ex procurador como de su familia y relacionados en igual sentido el consejo de defensa reclamó a la policía nacional la entrega inmediata de los vídeos que contienen las imágenes de la ocurrencia de los hechos al igual que reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la investigación para esclarecer el lamentable y horrendo hecho de su lado el partido de la liberación dominicana exigió al gobierno y en especial a la procuraduría general de la república investigar las causas del asesinato del mayor del ejército nacional josé antonio santana de la cruz quien perdió la vida en horas de la madrugada junto a otras personas en la comunidad aras nacionales del municipio santo domingo norte por intermedio de su secretaría de asuntos jurídicos el pld demanda del gobierno poner atención al caso denunciado y que se realicen todos los esfuerzos y las diligencias investigativas que sean necesarias para determinar en el menor tiempo posible el motivo del asesinato del oficial superior del ejército nacional quien durante 12 años fue escolta del ex procurador general de la república y en consecuencia someta a la justicia a los responsables de este abominable hecho en el que también fue asesinado el señor manuel méndez así lo expresó jose dantes días titular de la secretaría de asuntos jurídicos para el pld resulta altamente preocupante que días después de que este oficial superior había visitado al ex procurador general llanalán rodríguez al centro correccional de najayó fuera emboscado junto a otra persona en horas de la madrugada y que en adicción a ello y de acuerdo a las declaraciones públicas ofrecidas por el consejo de defensa del ex procurador un grupo de hombres que se identificaron como agentes de la policía ingresarán apenas horas después de los hechos a la casa del oficial asesinado presumiblemente sin contar con una autorización judicial de donde sustrajeron pertenencias que pudieran ser de alta relevancia para la investigación incurriendo en una ilegalidad mayúscula y grosera que lo único que logra es obstaculizar las pesquisas y desviar las atenciones que deben estar centradas en el móvil los autores y posibles cómplices de este horrendo crimen lamentablemente con el asesinato de este oficial superior y su acompañante se confirma de la peor manera posible la imperiosa necesidad que aún subsiste de proteger y garantizar la vida y seguridad tanto del ex procurador general de la república así como de sus familiares y relacionados tal y como lo había requerido en varias ocasiones de manera pública y privada el también miembro del comité central de nuestro partido exigimos que el gobierno dominicano a través de la procuradora general de la república realice una investigación seria objetiva exhaustiva y eficiente de este crimen que se proceda a explicar en lo inmediato las actuaciones ilegales en las que incurrieron los alegados agentes de la policía nacional que penetraron a la vivienda del oficial asesinado tal y como denunció el consejo de defensa del ex procurador rodríguez y que finalmente las autoridades pertinentes se dignen en brindar la protección necesaria para garantizar la vida de yanalai rodríguez sus familiares y relacionados el partido de la liberación dominicana expresa su profundo pesar por lo ocurrido y se une al dolor que hoy embarga a la familia y relacionados de las dos personas fallecidas y en ese mismo orden alberto florentino sobreviviente en el asalto narró cómo sobrevivió al hecho luego de ser brutalmente golpeado por los cuatro ladrones y es que florentino de 59 años quien trabajaba con los fallecidos como sonidista expresó que alrededor de las tres de la mañana del domingo fueron sorprendidos cuando regresaron de una fiesta en el cheratón a la casa donde estaba el estudio de grabación en los jardines de aras municipio santo domingo norte y en el momento en que guardaban los equipos en el instante en que los encañaron el locutor se resistió y comenzó una discusión que dio origen a los disparos y cuando florentino fue a defender a su compañero fue sorprendido por otro de los delincuentes quien le lanzó al suelo y le machucó la cabeza florentino indica que al mayor le quitaron la pistola y le llevaron un maletín con el dinero de la fiesta que tocaron versión que coincide con el informe policial y en el lugar del asalto el militar sólo tenía el estudio de grabación llamado la emoción pero vivía en otro lugar él mismo era acordeonista y tocaba con su banda en fiestas privadas expresa su amigo y su otra ocupación era seguridad de la familia de janaline rodríguez y cuando éste fue apresado él siguió dándole servicio a la familia del ex procurador manifiesta que los delincuentes dispararon a sus compañeros pero también estos se defendieron e hirieron a uno de los agresores quien fue abandonado en la puerta del hospital ney arias lora donde falleció en el hecho también fue baleado uno de los ladrones identificado como a maury de la rosa de 26 años de edad según informó la policía nacional y en una nota de prensa informó que persiguen a brian taiga y morocho señalados junto al ladrón fallecido como autores del asalto en el que se llevaron cuatro celulares documentos personales en el que se llevaron cuatro celulares documentos personales dinero en efectivo y la arma del oficial recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo